El presidente municipal de Temazcaldepec, Noé Barroetabarón, dio por inaugurada la tercera fase de la rehabilitación de drenaje en la localidad de Potrero Tenayac. Inauguramos una etapa de rehabilitación de agua potable que se hizo durante el año pasado, durante el 2016, se cambió un tramo de tubos, se pusieron algunas válvulas, se rehabilitaron los tanques de distribución. Una inversión de alrededor de 500 mil pesos que el día de hoy se está entregando. Y también estamos iniciando la obra de este año, que es una etapa del drenaje en toda la sección de arriba, una obra de 2 millones 300 mil pesos. En esta primera etapa vamos a invertirle 500 mil pesos, 500 el próximo año, y yo estoy seguro que a través de Conagua nos pueden ayudar ellos con un millón 300 mil pesos para dejar toda esta sección terminada. Obra que contribuye al bienestar social. Por parte de nosotros los delegados aquí presentes y por la comunidad de Potrero Tenayac y por el presidente Noé, ingeniero Noé Barroetabarón, que nos ha apoyado, juntos hemos logrado esto y esperemos seguir logrando más cosas. Wilfredo Avilés Uribe, delegado del PRI en el municipio, destacó la labor realizada por el EDI. Lo felicito por tantas gestiones reales, porque la gestión y el compromiso es lo que hace al político. El presidente hizo un llamado a generar conciencia sobre el uso del vital líquido. El agua potable cada día estamos teniendo menos por la tal y moderada que hay en nuestro municipio. Las comunidades van creciendo, cada día hay más número de tomas, entonces el agua no está alcanzando. Necesitamos hacer un buen uso de ella, organizarnos para que se crea esa conciencia en la gente de que no lo podemos estar desperdiciando y por otro lado, como ya lo hacen algunas comunidades, pues ir manejando los tandeos. Con información de Óscar Gutiérrez, para TV Organa Noticias, Gerardo Rico Velázquez.